Estamos presentando acá con la gente de librería Tiempo, sus titulares, el ministro Costamaña, nuestra directora de Defensa del Consumidor, IFESECO, el Centro Comercial de Santa Fe, Apime, una canasta escolar, un kit de 23 artículos, es repetir lo del 2022 y lo del 2021, que es ofrecer un kit de referencia, con un precio que es accesible, por supuesto son 23 productos de primerísima necesidad para el inicio de clases, no incluye la mochila, eso lo aclaramos, y por supuesto estamos en esta librería, como mañana vamos a estar en Rosario, promoviendo la adhesión de aquellas que tienen billetera Santa Fe, es una canasta de 8.390 pesos, que luego también está el precio individual de cada uno de los 23 productos, por lo tanto no hay obligación de compra de todo el kit por parte del consumidor, y bueno, es una referencia, un aporte para la familia santafesina, la promoción arranca desde hoy, 15 de febrero, hasta el 31 de marzo inclusive, bueno, toda la información está disponible en la página web de la provincia, dentro de lo que es el ministerio, está la información de la canasta escolar. Todo lo básico, desde lápices, cuadernos, cuadernos de distintos tipos, y para distintas edades, porque llega a incluir hasta un cuaderno universitario, artículos de jardín, como son gomas, plastilinas, papeles satinados, y yo te diría que sacando cosas muy específicas, cubre las necesidades de hasta una canopla, o sea, de llenar la canopla. Tiene los lápices de colores, tiene de dos tipos, tiene fibras, o sea que considero que se ajusta bastante a las necesidades de lo que puede ser lo básico en un inicio de clases para la parte de útiles. Para poner a disposición esta canasta, tengo que tener un margen de utilidad muy, pero muy bajo. O sea, después depende del criterio de cada comerciante si quiere participar y ayudar a la población.